Y hola que tal clase, hoy en un video bastante corto les voy a mostrar la forma correcta para cambiar el nombre de perfil de cualquier cuenta de Facebook todo directamente desde un dispositivo móvil, búscame en Instagram como tu profe mixto y vamos con el video Y bien clase pues lógicamente lo primero que tenemos que hacer es ingresar a ese perfil o cuenta de Facebook a la cual le queremos cambiar el nombre Una vez estamos acá dentro en la parte superior derecha tenemos tres barras horizontales, vamos a cliquear ahí y vamos a ir al final para cliquear en configuración y privacidad Vamos a cliquear ahí y aquí haremos clic nuevamente en configuración, una vez estamos acá en la configuración de la cuenta vamos a cliquear en información personal la cual es la primera opción Una vez acá pues en informaciones generales vamos a cliquear en nombre, automáticamente tendremos acceso pues a poder cambiar nuestro nombre, segundo nombre y también el apellido Entonces vamos a introducir nuestro nombre por acá y acá pues ya he colocado un nombre, un segundo nombre lo cual también es opcional El segundo nombre no tiene que ser obligatorio y he colocado un solo apellido, ustedes pueden poner dos, bien o varios Entonces acá una nota muy importante es que después de cambiar este nombre para volver a cambiarlo nuevamente tendremos que esperar que transcurran o que pasen 60 días Por tal razón elijan bien su nombre y sobre todo revisen la ortografía Bien pues una vez ya hayan colocado de forma correcta el nombre que quieren colocar vamos aquí a enviar revisión para poder cambiar Como pueden ver en este caso pues los nombres y apellido que yo he colocado si son permitidos en el caso que ustedes coloquen símbolos extraños o nombres que no tengan lógica o sentido Pues Facebook le va a poner lo que ahora ves en la pantalla negándole pues la autorización de ese cambio Bien pues en este caso si me lo permite y para cambiar el nombre simplemente debo de colocar la contraseña Voy a colocar mi contraseña por acá y antes de cliquear en guardar cambios pueden ver que el mismo Facebook pues nos brinda varias opciones de como se puede ver nuestro nombre José Julio Luna, José Luna o Luna Julio José Ustedes van a elegir pues la combinación que le parezca mejor para su nombre de la información que ustedes agregaron anteriormente Yo lo voy a dejar acá José Julio Luna y dar clic en guardar cambios No clic en guardar cambios y automáticamente pues como pueden ver acá el nombre de mi cuenta pues es José Julio Luna Entonces ahora le voy a explicar lo siguiente Vamos a clicar acá en nombre nuevamente y vamos a suponer que ustedes se arrepintieron del nombre que acaban de poner Definitivamente lo quieres cambiar pero lamentablemente recuerden que para poder hacerlo tenemos que esperar que transcurran 60 días Entonces si en tu caso lamentablemente ya estás arrepentido del nombre que elegiste pues te voy a mostrar una solución de algo que puedes hacer Algo que ustedes pueden hacer en dado caso de que el nombre que han colocado no les guste es entrar acá y elegir esta opción que dice usar nombre anterior Que en mi caso el nombre que yo tenía anteriormente era este que dice prueba videos Entonces para poder volver a utilizar el nombre anterior simplemente tienen que esperar que transcurran 48 horas lo que serían 2 días En dado caso de que se hayan arrepentido de colocar el que anteriormente ya modificamos Bien gracias pues esto ha sido todo en la descripción de mi canal como siempre más videos que les serán de utilidad ¡Gracias!